¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludito, buenas, bendiciones a todos los historiados del mundo. Señores, no me voy a cansar. Primeramente, darle gracias a Dios, el Rey del Universo y a los que nos acompañan, a los que nosotros no podemos ver. Por un día más de vida, gracias a Papito Dios, que es el que lo permite todo. Y también acompañados de nuestros espíritus, que siempre están ahí con nosotros, que no nos abandonan ni un segundo. Porque si usted, que es un servidor espiritual, y lo que lo protege a usted, lo abandona un segundo, ya usted sabe lo que va a pasar con su vida. Una catástrofe. Nada, señores, vamos rumbo una vez más a el barrio Santa La Virgencita, señores. Eso es siete kilómetros antes de llegar a Tomayor. Saludito primeramente a mi gente de Consuelo, que estamos pasando por aquí, a todos los hermanos espirituales, a los honganes, a los seguidores en general. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre me han brindado en este municipio hermoso llamado Consuelo City. Señores, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. No me voy a cansar de darle la gracia. Hoy siempre está ahí con nosotros. Hoy vamos rumbo, ya por tercera vez, a echar un conversado con nuestro hermano espiritual, el hongán blanco, el brujo de Virgencita, señores. Eso se encuentra a seis, siete kilómetros antes de llegar a la ciudad de Tomayor. Miren la gente de Consuelo, señores. Quiero saludar a mi hermano y amigo, Fernando, allá en Estados Unidos. Que él me dijo, Giovanni, tú no sabes cómo yo me siento cuando tú muestras un poco de los lugares donde tú vas, porque yo tengo muchos años que no voy a la República Dominicana. Pero cuando yo entro a YouTube a ver tus videos y veo tú mostrando eso, los municipios, las ciudades, las personas, eso me hace sentir en ese momento que yo estoy allá. Entonces, por eso, mis hermanos, ustedes que están aquí son mis seguidores. No se enfaden, que yo sé que a veces dos minutos, tres minutos que tú le presentas a algunos seguidores, eso tiene un valor incalculable. Ya ustedes saben, vamos allá. ¡Ay, rompe! ¡Ay, rompe! ¡Gracias! 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 se ve todo esto, está visto de aquí donde Lunga Blanco el brujo de la virgencita ven aquí para que ustedes tengan una idea y puedan ver donde trabaja el hombre hoy me dio el chance, me dijo que no iba a recibir clientes, para que nosotros pudiéramos tenerse conversado tranquilamente y llevarle a ustedes un poco de lo que ha vivido en estos últimos días aquí recordándole, estamos a 7 kilómetros de Atomayor si usted va para el camino Atomayor, San Pedro de Macorís usted se va a encontrar con esta hermosura aquí, donde el brujo blanco vamos allá señores, esta es la estructura de aquí de donde Blanco, miren para que ustedes vean él más luego nos va a estar diciendo cuáles son los días de trabajo que él tiene vamos allá saludos, buenas bendiciones a todos los victoriadores del mundo señores, para mí es más que un placer tener la oportunidad siempre de venir aquí a este hogar a este bachío, ¿verdad? ¿se le dice bachío? a este bachío espiritual donde uno tiene como esa sincronía que te lleva como que si estuvieras aquí no sé por qué el hombre es así como de diferente tú sabes que todo el mundo se maneja la ventura de la división que también lo respetamos pero a nivel espiritual el hombre siempre tiene algo diferente tú crees como que tú llegas a Haití vamos allá estamos aquí donde un gran blanco pues miren para ti señores miren lo ustedes saben que eh siento cuando usted llega se presenta que le hacen un chico de la banda eh con la ceremonia y luego lo que haga luego lo que haga el trabajo espiritual al que haga el lugar vamos a preguntarle a él vamos allá 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 Para ti y tu familia. Date la gracia siempre por tu ser en ese espacio tuyo para uno tener este conversado en muchas afines. Siempre eres bienvenido. Gracias, hermano. Blanco, en estos últimos días, cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, sabes que cuando el año cambia, tú sabes que cuando cambia el año, siempre uno cambia de actividad también contra los misterios, también a reforzar, a poner uno más fuerte para uno recibir más clientes y ayudar a los clientes también. O sea, que cada brujo, cada vez que viene un año nuevo, así mismo debe reforzar. Hay que renovar. Hay que renovar. Sí. Hay que cambiar toda la mayoría de las cosas que tenemos enterrado, reforzar, meter cosas nuevas y volver a meter los viejos igual para reforzar. Guau, oye, yo no sabía eso. Hay algo que me llamó la atención desde que yo entré aquí y es estos cuatro elementos. Mirenlo aquí. Aquí tenemos harina de mazorca, harina café, harina blanca y el otro ceniza. Ceniza. Tú me puedes explicar eso. Yo supongo que estas son de la ceremonia. Sí, sí. ¿Qué explicación tiene esto? Porque yo normalmente no usan esos cuatro elementos. Sí, mira lo que pasa con esos cuatro elementos. Yo busco que muchos brujos que tienen el arte de hacer la ceremonia porque vamos a decirte que el misterio, los misterios, vamos a decirlo, no es nada más la mazorca. ¿Entiendes? Si no tiene, si no tiene la ceniza, no tiene nada. Por más que tú le puedas echar lo que tú le vayas a echar. Si no tiene la ceniza, no tiene nada. Porque el misterio no lo va a recibir de verdad. Lo que usted va a tener es un lujo, pero no es que el misterio lo va a recibir. O sea, que tú puedes hacer la ceremonia lo más bonito que tú lo hagas. Si no tiene la ceniza. No tiene nada. ¿Cómo se le dice en el teatro? San Zife. San Zife. Yo digo San Zife, yo digo ¿qué es? Es Guiné. Es por Guinéalbo. O sea, la ceniza de la candela. Sí, eso es lo que representa, eso es lo que conoce el misterio. De que viene de ancestros, de los viejos, eso no conocen nada de eso. Nada de eso de que la harina, nada. No, es que la verdad, la ceremonia que hace antiguo es con la... San Guiné. Nosotros le decimos San Guiné. Que significa ceniza de los Guiné. Sí, de los Guiné, sí, sí. Ningún misterio no lo va a recibir. Guau, o sea que por más bonita que esté, si tiene café, tiene mazocas, mira, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido, sí. Tiene mucho sentido porque... No lo va a recibir. Porque es un lujo que usted está haciendo, imagínate. ¿Eso viene directamente del Bucán? Viene del Bucán y puede ser donde cocinan también, porque donde se hace la comida del Loire. ¿Entiendes? Ok. El Bucán no es tan muy importante. No, no es importante. Depende del trabajo que tú vayas a hacer, tú coge la de Bucán. Pero si es para tú acercar a los misterios, así a ti, acercarlo a un trabajo también importante y darle que come, tiene que tenerlo. Si no lo tiene, no tiene más. Sí. Por eso a veces que tú ves que hay muchos errores que brujos hacen, hacen una comida y que el misterio no comió, es a través de eso que no come. Ah, también eso viene un error también del brujo. ¿Cuál es el error? La ceniza. Ok. La ceremonia que tú vas a hacer, la entrada, desde lo primero, tiene que empezar con la ceniza. La ceniza es que la clave de la ceremonia tiene que ser la ceniza. Pero vean que, entonces ahora tú me acabas de dar una luz y a la misma vez yo estoy un poco confundido. Porque yo voy a fiesta y ya hay muchos ganes que no hacen ese punto. ¿Qué te opinas sobre eso? Bueno, cada quien tira su machete como pueda. Pero, en realidad, para tú darle que comer, desde Loa Blanchimú, para tú darle que comer, obligatoriamente la ceniza se necesita. Porque eso es lo que abre una fiesta. Si un brujo está haciendo una fiesta, usted no lo abre con ceremonia, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Porque eso es lo que jala el misterio. Donde quiera que esté. Es igual que como, tú no me has tocado ese tema, pero yo te lo voy a tocar. Dale. Como que este hombre que yo veo que está hablando, difamando la brujería. Ajá. Te voy a decir algo. ¿Cómo le dicen? Cristian Casablanca. Cristian Casablanca. Ok, vamos a decirlo. Ok. Esto, nada más. Oye, si él tiene el millón de pesos, como él dice, cuando yo hace la ceremonia, que nada más que lo pise, que no le voy a poner la mano, que no voy a hablar, nada más que un písame la ceremonia, si no se revoltea ahí, me retiro y quemo todo eso. Sí. Me retiro y quemo todo eso. Sí, pero ¿de cuántos años de trabajo espiritual estamos hablando? Ya estamos hablando ya de 18 a 19 años. O sea, tú le dices a Cristian Casablanca. Que nada más con pisarlo, que yo lo prepare, que nada más con pisarlo, que no tengo que hablar, no tengo que montarme, ni nada. Pero una gente nada más, que hay que calcular eso en la cabeza. Porque yo creo hasta los hijos que tienen que estar avergüenzados de él, porque tienen que estar haciéndole bullying en los colegios, tienen que estar haciendo bullying, porque es un hombre que no tiene mente, que tiene que tener problemas mentales, tiene que llevarle a un psiquiatra o algo, porque vamos a decirte algo. Nosotros desde entonces, antes de yo hacer esa ceremonia, primero yo pido permiso allá arriba, a papá Dios, porque eso no se toca. Es un tema que todo el mundo lo sabe. Antes de sentarme en la silla, primero que me presiono y hablo. Antes de sentarme para yo, para yo llamar el ser que yo vaya a trabajar. Pero uno que no es brujo, se lo puede hacer, que nada más con un polvazo, nada más vamos a decir, con un polvo, nada más, lo pone ahí, que ni el instituto de la piel lo sana. Eso lo sabe todo el mundo, nada más con un polvo, que ni el brujo que lo puede hacer. Imagínate un brujo. O sea que para una gente darle un polvazo, no necesariamente tiene que ser brujo. No, no, no tiene que ser brujo. Cualquiera le puede hacer. Yo no soy brujo, tú me das un polvo ahora mismo, mira, dale. Pues yo tengo uno que se prepara, para decírtelo. Ese yo te lo preparo, nada más tú ponerlo, donde nada más que lo pide. Si llueve, se sube arriba. Después que para el llueve, baja abajo. Puede pasarle 20 mil gente encima, pero si yo lo puse para ti, para ti es que... No, no, espérate. Tenemos que hablar de eso. Explícame, ¿cómo es? Si un ejemplo... Se le puede pasar 20 mil gente encima. ¿A ese polvo? A ese polvo, no le pasa nada. Porque para si lo puse para usted, para usted que... Ese no es para que ese, ¿cómo es? No, pues... ¿Este? Sí. Quizá. Páguense en el pato antico. Ay, mi madre, señores, yo te sé que yo he partido un poco con los sundanes, con ustedes, que tienen conocimiento. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene ese señor? Bueno, este señor ya 60 y pico. ¿60? 60 y pico. Largo. Imagínate la sapiencia que tiene en esta plaza. Y el plaza. Y el plaza. Y el plaza. Y oye, y ya tiene, tiene ya la... la sabiduría ya para coger este mando y no lo coge porque no quiere pasar por... ni me va a pasar por encima ni otro. Porque eso no es... Porque es un... ¿Cómo quien dice? Hay gente que mañana está... está ahora mismo aprendiendo... Conmigo. Aprendiendo conmigo ya como ha sucedido porque... si, eso no es un... un secreto para nadie. Porque hay gente que sabe que... Yo he tenido ayudantes ya que son brujos y han dado el diablo por ahí. Y que... Y mi este, este tiene tantos años trabajando conmigo. No me puede pasar por encima porque él se siente todavía le falta algo. Exacto. Exacto. Y una pregunta. Ya, señores, Blanco está fluyendo y yo le voy a hacer una pregunta para uno ir aprendiendo sobre el tema. Por ejemplo, yo, ¿cuál es el tiempo necesario para una persona que es plaza, que en el caso de yo, ¿verdad? Es plaza. ¿Cuál es el tiempo necesario para tú decir, bueno, Planito, ya tú estás preparado para trabajar? Bueno, eso es... eso lo elige el misterio, el ser. ¿Entiendes? Eso lo elige el misterio ya que tú puedes tener hasta... tú puedes tener hasta 25 años trabajando conmigo, 15 años trabajando conmigo y todavía tú no puedes ser brujo. Ahora que cuando ya llega un tiempo que ya el ser sabe que voy a fallecer o que yo no voy a estar aquí, ya, si no va a elegir uno de mis hijos, lo va a elegir, pero si eligió el ayudante, con esto nada más él tiene, él se lo da así ya. Y él tiene el mando. ¿En serio? Sí. Y cuando él, cuando él me hace caso así y los que se adelantan y dicen, ah no, se van como de, 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 debajo de tu mano y dicen, ah no, ya yo voy a ser brujo. ¿Qué pasa? ¿Tienen el secreto realmente? No tienen el secreto, son brujos atentos a ellos. Ya trabajan con la fama de su padre o de quien sea, pero no es brujo. No es brujo porque el misterio es que elige, no yo, no yo, ni mis hijos, no sé cuál de mis hijos. ¿Entiendes? No sé, porque eso él lo elige él. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo tú llegas a tomar el mando de tu familia y decir, yo soy brujo? ¿Tú no puedes contar? No, eso es porque me eligió, porque si no me he elegido, yo no, yo no, no trabajo esto, porque todo el mundo lo sabe, todo el que me conoce es que nunca me va a ver con un pañuelo encima, no va a ver con nada encima, porque es muy difícil que tú sepas que yo soy brujo. Es una gente que trae otro. Entonces, un trabajo que yo hago, te recomiendan, me trae otro. Pero en la calle tú no puedes decir, ni en mi vehículo no vas a ir a un pañuelo a ningún lado, ni en mi casa no vas a ir a un santo. ¿En serio? Ni en mi casa, si yo te lo puedo dar comprobado, tú puedes ir a mi casa y no vas a ir a un santo, ni cadena, ni prenda, a mí no me gustan las prendas, o lo puedo tener, yo tengo vehículo, tengo casa, tengo todo, entonces yo lo podía tener las prendas, lo que no me gusta. Volviendo al tema, Cristian Casablanca dijo que todos los brujos, en ese término lo usó, tú sabes que no sabes si un gato, si un bocón, él dijo que todos los brujos viven en miseria, viven en una casita de choza, con los cines cayéndose, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, vamos a comprobarte. ¿Qué señal es la cámara que él está buscando? La cámara es la casa, estoy bien. Que el internet está lento, vamos a ver. Cuando el internet está lento en la casa, así que se pone. ¿Por qué? Sí. El internet está lento de la casa. Ok, el internet está lento. No, ábralo allá afuera, ábralo allá afuera, que también sea la señal de aquí. Allá, la señal de la casa, porque tú sabes, si no tengo señal, si la señal de la casa está mala, no me... No entra. No entra. Tiene sentido. Sí. No entra. Está bien, esa es una de las propiedades que tú tienes. Sí, una, y luego tengo más, y tengo negocio también, y aquí en Haití también. ¿En Haití también? Porque tengo mucho más en Haití que aquí, porque tú sabes, cuando uno está en el país de uno, uno trata de invertir poco, porque ahora mismo uno no tiene quien lo respalda, de que como nosotros tenemos un presidente y no tenemos presidente, no tenemos nada. Entonces yo tengo hijos con Dominicana también, lo que yo hago desde el lado y desde el otro y de aquel lado y a eso ya... Sí. O sea, tú tienes, por ejemplo, si tú tienes familia, hijos allá en Haití. De todos. Por ejemplo, los hijos que están en Haití, ¿no tiene nada que venir a buscar? No tiene nada que venir a buscar, los de aquí. Económicamente tú lo has repaldado. Sí, todos están repaldados. Los de este lado y los de Haití también, todos están repaldados. Yo tengo seis aquí. ¿Seis aquí? ¿Y allá? Yo tengo cuatro. ¿Cómo está allá? Sí. Mamacita. Entonces, ¿abrió? ¿abrió? Ya me abrió. Señor, entonces, que ahorita Casa Blanca acaba de equivocar, se hace aquí. Sí. Los honganes aquí tienen muchas facilidades y mucha absorbencia económica aquí. Debería ser así, pedirle disculpas a esta bella religión. Y otra cosa, ve acá, yo quería preguntarte, pero él dice que él no cree en Dios, no cree en la brujería, no cree en el diablo, no cree en nada. ¿Y cómo él da los puntos? Bueno, vamos a decir, eso es lo que, ya tú no ves, ya que la cuña del se terminó. Entonces, que este gobierno ya terminó con toda esta gente, con toda esta gente que le tenían su cuña por abajo dándole su número. Todas esas mujeres, pues, que están cambiando los números y es otro. Yo, de mi parte, tú lo sabes, que tú me has ido a entrevistar, yo te enseño pruebas de mi número y yo no tengo cuña con esto. Con la cuña, ya la cuña del se terminó, ya lo que él quería sonar, ya está sonando, ya. O sea, que tú quieres decir que los números que él daba es porque él tiene un contacto en la lotería. Eso es contacto en la lotería. Tú no sabes que este gobierno ha terminado con esto. ¿Y eso se podía? ¿Eh? ¿Cómo que no se podía? ¡Ay, mi madre! Pero con el dinero que compran a todo el mundo, con el dinero ¿quién no compra a nadie? Pues, en el mundo entero. Por más que tú y en Estados Unidos en otro día que no hay corrupción, hay corrupción en donde sea. Sí. O sea, que Cristo en Casablanca automáticamente es un falsante. Un falsante. Pero entonces, ¿quién se lo da? O Dios, el diablo. ¿Uno de los dos tiene que dárselo? Uno de los dos tiene que dárselo. ¿Un diablo o si no Dios? Si no es Dios, entonces, ¿quién diablo se lo da? ¿Dónde lo fabrica? Entonces, él tiene los globos en su casa metidos, entonces, él es el dueño de la lotería. Porque usted tiene que tiene un espíritu que te lo dé. Porque uno que no es brujo, que hace una revelación, hace un sueño y juega un número y le sale realmente. Entonces, ¿quién se lo da? Es un espíritu que se lo da. Exactamente. Señora, estamos... No quiere abrir hoy. Estamos aquí donde el brujo blanco. Miren aquí. El brujo blanco te iba a enseñar por lo menos donde él vive, Cristian. Seguimos. Blanco, tú sabes que en YouTube, como yo he tenido la oportunidad de entrevistarte dos veces ya, ¿verdad? Formalmente. Sí. Los seguidores han visto y yo le he preguntado a ellos que qué preguntas les gustaría. De todas la publicación que yo hice, aparecieron más de cien y pico, pero no vamos a contestar todas. Yo elegí cinco. Primero, una seguidora desde Alemania me dice si ella tiene un problema con su esposo, si tú desde aquí le puedes resolver ese caso y cómo, ya le gustaría saber. Bueno, vamos a decirlo. Se puede, tú entiendes, pero hay que consultarlo porque yo no me mando porque es un espíritu que yo sé, él es que define si puede aceptar el trabajo sí o no, ¿entiendes? Pues yo sé que sí él puede, ¿entiendes? Yo sé que él puede porque lo que decimos, hay que tener materiales suficientes, como vamos a enseñarte, de este lado mismo, hay que tener materiales suficientes porque cuando tú oyes de larga distancia, ¿entiendes? Porque hay que atenderlo, hay que hacer uno arriba y uno abajo, ¿entiendes? hay que ponerlo en dos tonos, ¿el trabajo? Sí, claro. ¿Pero a qué viene eso, el de arriba y el de abajo? Porque tú sabes que es por el aire, entonces eso ya es una enviación que uno va a mandar, entonces eso hay que tener suficiente material, que si aquí en el país, aquí en el país yo lo puedo dar como prueba, cualquiera que quiera, cuatro días, el día que yo hago, el día que yo lo hago, no se cuenta. El día que tú haces el trabajo, el día que tú haces el trabajo, no se cuenta. No se cuenta, ok, miren aquí estamos vivos, señores. Ok, el día que tú haces el trabajo no se cuenta. No, porque el día que nosotros instalamos, hacemos la ceremonia igual, porque cada trabajo tiene su ceremonia también. Señores, eso son parte de los materiales. Son parte, porque hay que tener todo eso y yo no trabajo con nada de aquí, ¿entiendes? ¿Esos materiales de dónde son? De Haití. Porque tú no ves que están metidos en sobre, en nada de eso. Ok. Ok. Señores, estamos en vivo, vamos a ponerle a figurado. ¿Dónde? ¿Cuál es la diferencia de los materiales de aquí a los materiales de aquí? A mí no me salen los trabajos con los de aquí. No me salen, no se me dan. ¿En serio? No. Prácticamente, no se me dan. No sé por qué, porque a veces se falsifican las cosas, hacen las cosas, entonces, allá esto no se liga. Eso cuesta, pero da resultados. Da esos resultados. Sí. Blanco, ¿tú me puedes explicar qué significan estos cuatro elementos que voy aquí, las lámparas? Las lámparas, eso es como yo te digo, eso, lo que va conduciendo el trabajo, eso lo que tú ves son cosas de amarre también, pero eso es lo que lo van conduciendo para poder hacer llegar el trabajo hacia la persona. Hacia la persona. Sí. Bueno, ya la primera pregunta la acabaste de contestar. Dice Julio desde Estados Unidos que él necesita un número. ¿Cómo tú lo haces para que tú le consigas un palet? Y si tú tienes, ¿cómo también conseguir una tripleta y qué él necesita hacer para eso? Bueno, vamos a hablarle claro porque ya cuando se está metiendo de tripleta ya sabiendo que está entrando un negocio que sabe que ya tiene que hacer entrega formal, tú sabes, ya estamos hablando de cosas de entrega a gente porque ya la tripleta ya no, no sé, no se, no se anda vendiendo así, si otro te vendió una tripleta, yo no sé, pero la tripleta, la tripleta tiene que ser tú entregando a una gente se lo da donde yo, donde yo camino, ¿entiendes? El palet sí, normalmente te pueden hacer conseguir para eso, pero eso tiene un gasto, un costo, ¿entiendes? Sí. Tiene un gasto, un costo, pero eso no es de que como gente de que desesperado que te mandan para tú hacerle el número, ya creen que en dos días que tú se lo vas a dar y eso no es así, número no se da así de que en dos días de que no, yo te hice un número, no, ahí te decimos ¿entiendes? hay que curver, la palabra curver significa, hay que como, wow, se me olvidó el baño ahora, cubver significa como, hay que ponerlo en un sitio, en un sitio, en un lugar, como si fuera un niño que tú tienes una cubadora, ¿entiendes? hay que tenerlo ahí y hay que analizarlo, hay que pasar a ver, ¿entiendes? pasar a ver en qué lotería es, es que si va a ser directo, si no va a ser directo, porque tú sabes, el diablo tiene dos palabras, como, tiene sí y no, ¿entiendes? el diablo tiene sí y no, no tiene que dos palabras, entonces quiere ir directo, porque el diablo nunca quiere quedar mal con la gente, te queda bien, cuando tú lo ves de verdad, sí, cuando tú lo ves de verdad, te va a quedar bien y si tú le quedaste mal, tú sabes lo que, la consecuencia. Blanco, en esa experiencia, tú, yendo a Haití, hacer cierto trabajo, fuera de cámara, estamos hablando de un trabajo de siete días que te dio, aunque no lo conté, pero, lo que me gustaría saber es tu experiencia, en un momento de tú ir a un lugar a buscar eso, ¿tú no tienes algo que nos cuentes? ¿cómo es? ¿qué tipo de desincretismo? ¿qué tipo de ceremonia se usa? ¿y qué tú has visto en algún momento, lo más grande que tú puedes decir, bueno, yo vi en tal sitio así, así, así? Bueno, vamos a decirte. ¿por qué? Escúzame, mucha gente cree que la magia negra no existe. Existen, porque yo te voy a decir algo, yo he llegado, yo he visto familiares en lugares, familiares míos, y entonces yo no puedo hablar de eso, son cosas que yo no puedo, en el momento me preguntar si me lo conozco, digo que no, y ellos sabiendo que lo conozco, porque si digo que lo conozco, yo mismo siendo brujo no salgo de ahí. Espérate, espérate, cuando tú dices familiares, ¿cómo así? Familiales, que yo he visto, familiares que ya se han fallecido y los bosentados los bosentados ahí mismo, en esos lugares, ¿entiendes? Gente que uno no contaba con ellos nunca en la vida, y están ahí. ¿En serio? Claro. Y cuando tú llegas, esa persona, son celestes, ¿verdad? Sí, celestes, ¿por qué? ¿Te reconocen? No, no me reconocen, porque ellos le dan algo que dicen fomor, entonces, sí, entonces, pierde el conocimiento, porque no sabe lo que tú, tonto, yo sí lo conozco, pero realmente lo ven que yo sé que lo conozco, me preguntan, ¿tú lo conoces? Te llevan allá, mira, ¿tú conoces a él? Sí, porque pasan donde quieran para provocarte, para que tú lo veas, eso es para provocarte, entonces, y tú lo veas, ¿tú entiendes? Entonces, yo no puedo decir que lo conozco, ¿cómo igual decir que lo conozco? Aunque me duela, pues un hijo mío, yo lo voy ahí, yo no puedo decir que lo conozco. Señores, para los que no saben, a eso le llamamos las personas que venden, ¿verdad? Sí. Cuando te venden. Cuando te un compromiso, también, igualmente, que igual que un brujo que tengo un compromiso ahí, para allá arriba. ¿Cómo? Igualmente, que un brujo que tengo un compromiso, de verdad, no es como decir que un brujo que ahora mismo que hay los brujos que todo el mundo que en ese brujo, en el tiempo mío, nadie quiere ir a ese brujo, porque un compromiso. Ahora mismo, todo el mundo quiere ser brujo. Todo el mundo quiere ser brujo, todo el mundo es brujo. Se amarran una culebra, 20 mil prendas, y eso es un brujo. ¿Culebra mansa con perfume? Sí, con perfume. Pero, una pregunta, ¿en Haití existe eso así también? ¿Hay muchos falsantes? Hay muchos falsantes en Haití, pero no duran. No duran. Paso, ¿qué? Después de mí, yo también. Sí. Ok. O sea, no duran porque, ¿qué le hacen? No duran porque, yo te voy a decir algo, en Haití existe algo, que si tú subiste una bandera hoy, la bandera tiene mucho significado. ¿Qué significa? Que ya tú eres un hombre, ya tú puedes aguantar, ya tú eres un brujo, ¿entiendes? Tú eres un brujo de pantalón. Entonces, cuando tú dices así, hasta te vienen a probar. ¿Al otro día? Al otro día te están probando, entonces tú eres un hombre muerto. Si tú no tienes, tú eres un hombre muerto. ¡Wow! Por eso que tú ves más mucho los falsantes cruzan para este lado. Hacen lo que van a hacer. Y cruzan callados como no han hecho nada. Allá del otro lado. Pero aquí son los más brujos. Todo el mundo son los más brujos. Blanco, volviendo al tema de la gente cuando lo venden. Por ejemplo, si tú tienes, tú sabes que son una cesta secreta, pero si tú tienes hasta cierto límite, explicamos, por ejemplo, una gente que lo venden aquí en República Dominicana y esa persona aparece en Haití, ¿cuál es el trayecto? ¿Cómo llegan a esa gente que compra? Bueno, vamos a decir, vamos a decirlo que eso es algo que es fácil, como mira, como este muchacho que estaba en Haití, que apareció en Elia Piña, es mi vecino allá en Haití, y eso fue un boom, un haitiano, entonces apareció aquí, eso no hay que venir a buscarlo, ellos mismos caminan y se van. Ellos mismos, eso no hay que venir a buscarlo, a buscar qué. o sea, si un ejemplo, ahora mismo, una persona lo vendieron, esa persona lo vendieron, el taquero en República Dominicana, el cuerpo físico, refiriendo. yo le pago, después de las siete, las nueve de la noche, vayan y, vayan y, abre la tumba, no lo van a encontrar, van a encontrar la caja limpia, igual que, mira, yo tengo el, el, el papá de este muchacho que está ahí, este que estuviste ahí, él murió, y al año, fuimos a abrir la tumba, lo que hallamos fue la media, y eso no se abrió nunca, no se abrió nunca, nunca se abrió. Fue vendido también. Vendidos, claro, claro. Pues yo te digo, yo te digo que yo he visto familiares en lugares. Blanco, y más o menos, para vender a una gente, ¿es un costo alto? No hay nada gratis. ¿Es un costo alto? Es un costo. Todo es un costo. Porque lo que, los elementos que tú necesitas para llegar, donde está ese pájaro, tú tienes que, hay que tenerlo todo, para poder llegar hacia, hacia ese lugar. Ok. O sea que tú, tú, por ejemplo, si una persona viene aquí y te dice, mira, yo quiero vender a mi marido, a mi hijo, a lo que sea, tú tienes la potestad de tú darle ese poder. En este país, no. Porque yo te voy a decir, yo te voy a decir algo, porque en este país hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que yo no hago. Porque tú sabes que no estoy en mi país y hay ciertas cosas que no puedo montar aquí. Pero, hay la potestad. Si la persona está dispuesta a cruzar de aquel lado conmigo, con confianza, tiene todo. ¿Cuántos días? Pues toma una semana porque se halla mucha gente, no solo uno, porque no solo yo que voy a ese lugar. ¿Entiendes? Porque eso tú llegas, porque igual que tú vas a un banco, tú tienes que llegar, tú tienes que esperar el turno. Exacto. Algo que me llama mucho la atención de los compatriotas, de los honganes haitianos, que se apoyan uno con otro. Por ejemplo, tú eres un hongán, hay un poder que tú no tienes, tú vas donde fulanito y fulanito te apoya. ¿Y por qué aquí ustedes no han implementado eso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa, aquí hay muchos altares que son santos, no son brujos, que son santos que tienen metido en su casa, entonces no califican para eso. ¿Entiendes? No califican para eso. Ok, ok. Para tú tener una confianza igual que tú, vamos a decirte, para tú, aunque tú sepas que yo soy brujo, tú vas a venir para mí, tú no vas a venir a gastar tu dinero donde mire y que sin yo saber lo que voy a hacer. Tú tienes que estar seguro de lo que tú vas a hacer. ¿Tú entiendes? Ahora mismo todo el mundo es brujo. Yo, si tú no vienes de de abajo, de los brujos de antes, yo no, yo no. ¿Tú no te respetas? Tú no lo respetas. Yo veo que tú vas a pocos lugares aquí también, ¿verdad? Sí, yo voy a pocos lugares, un solo que, como dos personas que yo he visitado aquí después. Tres para decir y después más nada. Yo no visito ninguno. Porque yo veo que ellos tienen algo que es realidad. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Pero yo no trabajo con un cliente desesperado tampoco. Si tú andas desesperado, busco otro brujo. Porque hay mil brujos en YouTube. ¿Eso es? Hay mil brujos en YouTube. Por eso yo se lo digo a una gente. Porque los trabajos se llevan amor igual que cualquier cosa que tú vayas. Se lleva, Karen, se lleva tiempo para tú conectarte con lo que tú vayas a hacer. Eso es real. Eso es real. Bueno, Blanco, otra cosa que te quería preguntar. Señores, ya de la pregunta que le estoy haciendo a Blanco. Hay una tienda que dice que ella siente que le tiraron algo. Pero hay un problema. Ella me dijo que no mencionara su nombre ni el lugar donde ella está. Ella está fuera del país. Ella dice que le tiraron algo. Y ella le gustaría saber si tú, sin ella puedes venir aquí a tu casa, si tú tienes cómo curarla. Bueno, yo le doy mira, se puede. Pues solamente que no tenga miedo. No puede tener miedo porque después que yo tenga todo lo que voy a necesitar se le manda algo para visitarlo. ¿Entiendes? ¿A ella? A ella. Se le manda algo para visitar porque no es que lo va a ver en sueño ni que es durmiendo. Es personalmente que lo va a ver. ¿Entiendes? Es personalmente que va a ver lo que se va a mandar a visitarlo y que no tenga miedo. Pero se va a curar. Se va a curar. No importa de lo que sea. No importa. Ok, si está vendido ya es otra cosa. Pero si no está vendido no hay problema. O sea, como un gano, un ejemplo, a una persona no vende, tú no tienes cómo comprarlo para atrás. Se tiene cómo comprarlo, pero hay que hacer muchas cosas. Y tengo que pensarlo mil veces también. Hay que ver el por qué. Porque así mismo como lo puedo salvar, así mismo puede perder uno de los míos. ¿En serio? ¿Pero por qué? Porque se puede pasar uno. Porque dependiendo, hay que ver por qué. Y eso hay que, eso es igual que la gente, como te digo, tú el juzgado, que van a juzgar la gente. El diablo juzga a la gente también. Eso no es decir que yo no, que yo te dice que no, que yo te voy a hacer. No, eso no es así. O sea, un ejemplo, si yo como servidor, un ejemplo, o no servidor, no necesariamente, una gente va y me vende. Si yo no debo a lo que nosotros les ha ocupado, no me cobro. La misma persona que, no, es muy difícil que le diga que tú no eres culpable. Ahora, la misma persona puede pasar por ti. La misma persona que fue hasta hacer la pandemia, esa misma persona se puede morir. No, explícanos eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La misma, ok, si yo voy a vender y el diablo va y te juzga y ve que tú, que yo no, tú no eres culpable, él nunca me va a decir. Él me dijo, bueno, puya tú. Entonces, el que puyó se jodió. O si tú no eres culpable, me jodo yo. Me jodo yo, no es que nadie. O sea, que normalmente una persona, cuando tú ves que esa persona, alguien va a venderlo o alguien va a leer hace una maldad y aunque sea los reflejos le llegan, es porque esa persona tiene aunque sea algo bello. No, quizás el reflejo le puede llegar, tú entiendes, pero no, no le pasa nada. No le pasa nada. Sí, porque tú sabes, tú sabes que, no le pasa nada. Porque igual que, cuando tuvo la gente loco en la calle, diga algo hizo. Cuando tú ves que algo hizo, algo hizo. Por ejemplo, ¿a qué viene eso? Cuando, cuando, en el caso del vecino tuyo, ¿de dónde fue que él apareció que se hizo viral? En Elia Piña. En Elia Piña. Él aparece en Elia Piña. Lo venden en Haití. Sí. ¿Verdad? Él aparece en Elia Piña. Toda mi gente lo vio cuando lo enterraron y todo. Cuando yo supe eso, yo dije, pollo, y yo lo conocía. ¿Tú tienes seguridad? Y él está ahí, sí, no, yo no veo, no creo que lo tenga ahí. Pero yo personalmente puedo ir en la casa de él y llamarte para que tú veas que él está vivo. ¿Pero a qué viene eso que él sigue vivo? ¿Y la familia lo vieron? Mira, lo que pasa es que a veces se le escapa el brujo también. Eso también puede ser un error del ayudante. Un error, perdón, un error del mismo brujo. ¿Cómo? Explícanos eso. Si tú lo llevas a topar donde hay sal, se te va. ¿Si el muerto topa donde hay sal, se va? Sí, se va, se te va. Se te va a escapar. ¿Pero por qué? La sal, la sal, ¿cómo te digo? La sal no va con eso. No va con eso. No va con eso. Eso le abre un poco la mente para correr. Hasta el mismo brujo te puede matar de un palo. Ha sucedido eso en Haití, un muerto ha matado a un brujo. ¿De verdad? Claro. ¿Después que lo compran? Después que lo compran, un muerto ha matado a un brujo. Y una pregunta inquietante que no se me puede olvidar. ¿Por qué los brujos lo compran? ¿Qué tipo de función hace ese muerto luego? Tiene mucha función. Cuéntame una cuanta. Porque hay muchos negocios que tú ves que se preparan y se preparan negocios con muertos. Hay muertos también, hay lugares también que tú lo mandas a trabajar, hay gente que te lo compran para mandar a trabajar solamente para no pagar. Para no pagar como... Para no pagarle... ¿A lo vivo? A lo vivo. Ya tú lo tienes trabajando, está trabajando para ti. Ya tú tienes una... Ya tú tienes una máquina trabajando, ya tú compraste un tractor. ¿Lo hiciste un mojo? Sí. Ya compraste un tractor para trabajar. ¡Guau! O sea que cuando lo compran tiene diferentes funciones. Porque allá dicen... Toda la función que sabía en vida eso mismo sabe. No, te van a comprar fácilmente tú lo encuentras en un monte tirando cacao. Tirando cacao, tirando machete, hasta una fábrica lo pueden tener también. ¿Eso es real? Sí, es real. ¿Y cómo un ejemplo de una gente que tenga una fábrica de bloques aquí y quiere traer eso? ¿Tiene la posibilidad? Tiene la posibilidad, claro. ¿Y si su familia dice, por ejemplo, mira, este muerto está ahí, vamos a comprarlo para atrás? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay que decirte... ¿Y si recupera la memoria nuevamente? Se puede. ¿Quién tiene poder para eso es un padre? Los padres, la iglesia católica. Ajá. Sí, para dar el conocimiento. Ahí dicen desoné. Desoné. Ahí va a tener la poteta para eso. Sí, claro, eso ha existido o hay gente que que ha existido eso. Pero, pero, escúlseme que le corte. Yo fui a un sitio en Haití, en Ganguao. ¿Ganguao? No, eso es cerca de Leogán. Se me olvidó el nombre, que ahí a las 6 de la tarde es... Capuch. No, no es Capuch. Es donde está... Tú sales de Leogán, cuando tú llegas a Leogán, vas a... Antes de llegar a Ganguao, tú te metes, ahí está... Dambalá. Dambalá. Dambalá sale de una mata con... Con un ladito debajo de una mata. De una mata se mandó. A mí se me olvidó el lugar. Que ahí hay como... Ahí hay... Cuando yo iba, hay como 15 casas. En ese lugar. Y yo llegué a ver personas así mismo, como se está hablando aquí, de ese tema así. Y ellos no reconocían a nadie. Es que... Es que... El frujo le decía ¡Salve, puño! ¡Salve! Sí, sí. Iba, sí. Le daba que usted saluda. Tú le mandas cola, café, café, cola. Todo lo que tú le mandas hacer. Trabaja igual, como... Trabaja solamente que no tienen derecho a nada. Hasta la comida que tú le vayas a dar a la gente hay que estar cuidándolo para que no coma un ching de eso. Claro. Si comió, porque eso después uno lo tranca a un lugar y le da comida sin sal. Y también para que te obedezca hay que darle su golpe porque si no le da su golpe, sí, hay que darle su fuerza. Si no le da su fuerza, no te va a obedecer. Hay algunos... Tú, ¿así tú eres guapo? Cuando te vamos a buscar, tú eres guapo también. Tú sigues siendo guapo. Sí, hay que luchar contigo. ¿Por qué? Sí. Después que le pones... Hay que pajarse. Ahí es que uno le pone el pomor. Usted es el ojo. Sí, sí. Y es que eso es el pomor. ¿No es la vaina que usan con los muertos? Eso mismo. De nada que cojan el olón abajo de los pies y la nariz de una vez. Se pone tonto. Blanco, ¿con qué? Tú hablas con cantidad de cosas así, ¿verdad? Claro. ¿Cómo breves? Porque imagínate, porque tú sabes, yo te digo que hay muchas cosas que yo no hago de este país porque no estoy en mi país, pero yo estoy... de aquel lado ya es otro mundo. Guau, qué interesante conversar contigo, porque estamos hablando de temas profundos. Y hay un detalle que yo quiero preguntarte antes de nosotros culminar. ¿Tú se vende espirituales? ¿Y qué fecha que tú la haces allá en el día? Noviembre. ¿Todo noviembre? Todo noviembre. ¿Tú no haces fiesta el año entero? No, no, no el año entero, porque anualmente. Anualmente. Este año... Yo lo que yo hace aquí. No toca aquí. Sí. ¿Cuántos días somos? Ya se coge un mes, un mes entero. Pero aquí todavía no... El que sabe todavía no ha dado fecha qué tiempo puede durar, qué tiempo no puede durar. ¿Estamos hablando del espíritu? El espíritu, sí. El espíritu. Blanco, ¿y con cuánto espíritu contamos aquí? Aquí, aquí en este lado. Bueno, son varios. O sea, ¿con cuáles son los espíritus esenciales que tú trabajas? Yo trabajo con Ogúfergay. Bosú, exilié en todo. Con todo eso, me deschuequé. Guaje de, guaje de imbo, guaje de la flambo. ¿Todo ese espíritu? ¿Todo ese espíritu? ¿Todo ese espíritu? ¿Todo eso sube? Sí, lo sube todo, sí. ¿Tú también sube el espíritu hembra? Claro, está allí. ¿Podemos ir allá? Claro. Vamos allá, señores. Vamos a ver. Miren aquí, señores. Estamos donde el grupo blanco. Yo no quisiera irme, hermano. Demasiado que es interesante. Vamos para donde el blanco. Vamos allá. Y... Ajá. Ok. ¿Qué representa esto aquí? Eso ya es un trabajo que ya están hechos. Ya se cumplieron con la gente también. Esos son los... Bámenes que tienen que ver con amarre y de todo. Ok. Sí. O sea, que tú lo pones ahí después que ya... Ya, ya, sí. Ya no tengo que ver con eso ya. Ya eso ya están hechos. Ok, pero... Hay muchos más lugares también. Hay muchos más lugares, sí. Ok. Blanco, yo vi que antes de tú entrar, tú tocaste. ¿Qué significa eso? Porque, mira... El espíritu... Existe algo con el espíritu. Que a veces... Si tú... Igual que este don, que un día yo tenía una puerta cerrada, yo lo tenía como por dos horas, sin permiso, sin abrir. ¿Cuándo él entró, qué fue que tú viste? El candela pura. Habla duro. Candela pura, ¿qué había? Candela. Prendió en candela. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que tocar, porque tú no sabes qué está haciendo el espíritu, si está ahí, si qué está haciendo, qué no está haciendo. Yo mismo lo abro, bien, a ver, caigo. ¿Entiendes? Por eso hay que tocar, hay que pedir permiso. Ajá. Sí. O sea, es como si el espíritu está ahí, tú no te sorprendas por lo que tú puedas ver. Sí. Que tú le das tiempo de que el espíritu se vaya y... O sea, hay que tocar, ya tú estás diciendo lo que tú quieres, por eso dice une el espíritu, une. ¿Tú entiendes? Que ya tú vayas, tú tienes que ir. Ok. ¿Qué significado tiene este punto aquí? Eso es la ceremonia de Zili Danto. Entonces, por eso, ajá. Esa es la ceremonia. Esa es la ceremonia. Guau. Sí. Imagínate que preciosidad. Sí. Gracias a la misericordia. Sí. Eh... Ajá. Miren aquí, señores. Miren aquí. Eh... Muy precioso. Eh... Yo veo que tú lo combinaste blanco con... eh... amarillo, rojo, con azul. ¿Qué punto significa en eso? Y veo que tú tienes una cama aquí. Eh... Sí, claro. Eso... Tú sabes que eso... Hay días que tengo que amanecer cuidando el trabajo del cliente. Entonces, yo tengo días que no puedo estar en mi casa y tengo que estar ahí obligatoriamente. ¿Y tú te acuerdas aquí? Aquí tengo que acuerdas. ¿Ha habido momentos que tú te acuerdas en el suelo? En el suelo, claro. A veces que yo no me acepto ahí tengo que acostarme ahí porque esa cama eh... para el espíritu. ¿Me entiendes? Tengo que acostarme en el suelo. Es que no hay que decirlo. Yo estoy cansado de dormir ahí. ¿Aquí? Ahí en el suelo. Es cuando... Cuando tú tienes que acostarte aquí. ¿Por qué? Porque a veces hay un trabajo que tú tienes que hacer para poder llegar esa cosa del cliente hay que sacrificarse para poder... para ella hacérselo a esa persona. ¿En serio? Claro. Entonces, todo son su... son su cosa que es... para su trabajo, para todo. Porque tú sabes el amarillo, todo eso, eso va con ella. Eso va con ella. ¿Sólo presenta el silencio? Sí, sí, sí. Ok. Eh... Blanco, una historia que tú me hagas de aquí, de esta maestría específicamente, de ella, del antojo. Bueno, si yo te empiezo... Si yo empiezo a explicarte, no voy a terminar, porque ella es que da el permiso de todo eso. ¿Entiendes? Cualquier trabajo que yo vaya a hacer, tengo que venir aquí. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente. Porque eso es que ayuda a los clientes, a mucha gente que... Uno no le puede mentar, ¿tú entiendes? No, no, no mencioné. Pero, igualmente que una muchacha que vino aquí en estos días, ella quería atrapar al marido, que le estaba haciendo infiel. ¿Qué hizo? Le dijo, yo voy a hacer que la mujer que está con el marido suyo, para que ella vaya directamente a su casa. Que diga que sí, que está con tu marido. Y si no es así, nunca se iba a dar cuenta. Entonces, ella mismo fue, adentro de la casa, y yo, sí, yo estoy con tu marido. Y cuando esa mujer agarró, ahí fue que le dio besito, esa mujer la entró a esa casa. Y te lo puedo llamar ahora mismo, a tu apuntamiento que te diga. No, 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 no hay necesidad. Ah, bueno. ¿Y qué significa esto aquí, este caldero? ¿Qué puede? Sí, eso son los puentes, son muchas cosas que hay ahí. Ahí hay más de 400 mil pesos invertidos, ahí abajo, como tú lo ves. Como tú lo ves, eso estaba en un hoyo, todo el tamaño. Hay más cosas, hay muchas cosas invertidas ahí abajo. ¿Abajo de ese calderón? Ahí abajo de ese calderón. Wow. Blanco, ¿algo más, manito, que tú quieras agregar? Antes de que nosotros te pidamos tu número de contacto para que las personas puedan contactar contigo. Bueno, lo que yo le puedo decir, que el mensaje que le mandó ahí, el don en Casa Blanca, que si él quiere, él tiene mi dirección, él puede darse una vuelta por aquí. Y ande con su gente, que lo graben, pero con una condición que él tiene que subirlo delante de mí, lo que le pasa. O si no, no lo acepto. ¿Entiendes? Tiene que subirlo para que lo oiga. O que haga un en vivo. ¿Tú aceptas el reto? Que él venga a que haga un en vivo. Que él dé una vueltecita. Yo estoy aquí en la virgencita, que todo el mundo sabe dónde yo. Eso no es que hay que andar, yo tengo que ir para Haití. No, yo nada más tengo que hacer la ceremonia, hasta doy la espalda si quiere. Para que no diga, que no tenga nadie cerca para que diga que la reempujaron. Que él pase la mano. Que él pase ahí. Yo digo, si él no se monta, no entra en mi candela, no trabajo esto más. Blanco, wow. hablando del tema de montarse, antes de nosotros irnos, quiero tocar un tema. Si un ejemplo, yo no soy brujo, yo tengo la facilidad de darle bautizar a gente si yo soy brujo, si yo no montarme tampoco. Te voy a decir algo, existe algo, a veces el brujo te puede bautizar, pero no es así, eso lleva muchas cosas para bautizar. A veces es un pesadrán que tiene que bautizarlo. Si el brujo que te va a bautizar no tiene un pesadrán ahí, no tiene nada, tampoco. Como tú dices que te pueden bautizar sin ser brujo, ¿cómo? Explícame. No, hemos debatido unos temas con un personaje que se llama ese brujo, y él, él bautiza a la gente, él nunca se ha montado en su vida. Él nunca ha tenido no ser en su cabeza, pero él bautiza a la gente. Entonces yo digo, existe. Existe? Sí. Ok. Existe, no, si no te vamos a decir una cosa por otra, pues el pesadrán nunca se monta. ¿Qué significa un pesadrán? Un rezador. Un rezador. Un rezador. El rezador, en verdad, eso dice que, no es cualquiera bautiza un misterio, te voy a decirlo, para decirte lo más fácil. No es que porque tampoco te bautizó que tú tienes la potestadilla a trabajar. Eso no es que diga. Porque todo el que se monta y que nunca se ha bautizado está lobo está en el suelo rodando. Tú mismo, tú puedes coger un ching de sal si tú no tienes agua bendita, un ching de sal, lo metes, lo coges en el medio de la cabeza y se para normalmente. Eso no es que tú tienes que ser brujo para tú no. Voy con él, porque eso es algo que realmente es así. Porque puedes una gente montarse en tu fiesta, ok, porque a veces viene una gente a visitarte y nunca se ha montado y se monta en su fiesta. Entonces, ese favor tú se lo de porque te está visitando. Inmediatamente tienes que amarrarle un pañuelo aquí en la barriga. Hay que amarrárselo obligatoriamente. Y de ahí tú se lo bautizas de una vez ahí. Ya se paró a bailar y puedes sentar a hablar y de todo. Pero no es que voy a llamar a ese misterio que para trabajar no. Eso no es así. No puede. No. Bueno, hermano, algo más que tú quieras agregar antes de nosotros volviendo. No, está bien, estamos bien. Marito, muchas gracias. Tu número de contacto. 809-351-7823. Repítelo. 809-351-7823. Bueno, Blanco, muchas gracias por tu tiempo, mi hermano. Gracias. Igual, igual a ti también. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes los vegetarianos. No, les pedimos directamente de aquí, de la casa del Antón. Antes de irme, esos obituarios ¿qué significan? Mira, eso es para trabajar y eso es personalmente. Esto yo me lo puedo colocar, pero esto no me lo puedo colocar sin él ya no está ahí. ¿Ese tú te... Sí, sí. ¿Sube el Antón? Sí, sí. Si sube lo coge, ok, pero este, eso se puede trabajar con esto. Puedo ponérmelo y puedo trabajar. Ok, pero este no. Este no. Bueno, señores, ya ustedes escucharon con gracia a la misericordia. ¿Y es un punto también aquí? No, eso son sus cosas que entienden. Ok, ok. Son sus cosas que tienen, son... Wow, muy precioso. Señores, ya ustedes vieron, escucharon, aquí, donde el brujo de la virgencita Bunga Blanco. Gracias a cada uno de ustedes los vegetarianos, no les pedimos. Sí. ¡Rompe!